Yeah, 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 bro Love my weed, ey, me siento muy bien Pura kush on my brain, relajada hasta el cien This my fucking plan, humo sacar como tren Vitamina que elimina, always my fucking stress Yeah, tómalo, fúmalo, chécalo y dímelo Dímelo, 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 cómo te pone a volar en un segundo Está de locos, wanna trap, fúmalo un poco Watcha como pega, en corto se acaba, este me forjo otro Mota, rifa, en papel o en pipa Unfucked up with the clica, de la cosecha más rica Consumiendo la sativa, para andar bien hasta arriba Smoke trees, I like so much My weed, please don't touch En el estudio, bien relajado, make him a music Si pacheco esto, no quiero nicotina Quiero de saber de qué se ve fina Desde aquí melocina, porque sabe su efecto me fascina Me gusta blunt, porque es mejor, let's go maniga Marcando siempre la pinche marca, café familia Que no somos cualquiera, le digo tan solo por si lo supiera Voy a seguir volando y quemarme toda la mota de afuera Y mi mente alucina, that's so good Yeah ¡Gracias por ver!